Al visitar uno de los puntos de vacunación ubicados en el Victoria Vasco Nescuvi, se evidenció gran afluencia de gente, muchos ciudadanos conformes porque ya recibieron la primera dosis y otros molestos por la espera. En realidad muy satisfecha porque pienso que está más organizado a través del CNE y la gente tiene que direccionarse con sus mensajes que salen en el sistema, entonces yo le veo muy loable, un poquito de espera racional porque están aplicando la segunda dosis también, pero una satisfacción para mí, cualquier marca que sea, lo he recibido con mucha humildad. Sí hemos esperado bastante tiempo, yo ya tengo 64 años y señor periodista también yo quisiera al señor gobernador que por favor haga otros sitios más porque está mucha aglomeración de gente, la otra gente está mucha aglomeración de gente, quisiera que haya otro sitio donde pueda haya más fluidez. Las opiniones en redes sociales han incrementado con especulaciones acerca de la vacuna, cuál es la mejor, cuál no genera reacción, cuál es más efectiva. A nivel nacional se han presentado inconvenientes con ciudadanos que no se vacunan si esta no es de una determinada farmacéutica. Quiero tal marca o algo, no, estamos vacunados y resguardados que es lo principal para la salud. Dando gracias a Dios a mí sí me da tranquilidad y me siento conforme. No, ¿por qué? Solo Dios es el único que sabe y hay que poner fe a uno mismo. No, eso es para nosotros, es un respaldo más para nuestra vida, la vacuna. Médicos y especialistas afirman que todas las vacunas contra el COVID-19 que han sido aprobadas son efectivas y que la mejor forma de combatir el virus es que toda la población de un país se inmunice. Porque no tenemos perjuicios, no somos quienes para querer establecer quiero tal vacuna o quiero tal otra, sino apreciar la vida. Porque cuántos ciudadanos de aquí de la Tacunga que se han ido, tal vez por la falta, pero ahora llamar a la reflexión a todos. Vengan, acojan este servicio del gobierno que lo está haciendo de buena manera. ¿Qué más podemos pedir? Si no, dar gracias que nos están dando un poquito más de vida. Que vengan a vacunarse porque no pasa nada, es un respaldo y más que todo para la seguridad y para la vida de ellos. Y yo quisiera que todo el mundo se vacune y nadie se muera, porque hay muchos casos que ya han fracasado, ya se han muerto, familiares, todo eso. Autoridades del Ministerio de Salud invitan a la ciudadanía a acercarse a los puntos de vacunación, a reforzar las medidas de bioseguridad después de inocularse y, por supuesto, a recibir una vacuna que posiblemente le salvaría la vida. Para Marca TV, Solange Mateu.